La gente me señala, me apunta con el dedo Custurra mis espaldas y a mi me importa un dedo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño De gente que me diga, de cosas que me odian Envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan ¿Qué más me da si soy distinta a mí? ¿Qué más me da si soy distinta a mí? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy distinta a mí, sin ser iré Nunca cambiaré ¡Combate! ¡Ay, ay, ay! ¡Me he quedado con la boca y la mierda!